Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Bueno gente, como lo están viendo en el título del video, Leo Messi rompió el silencio frente al tema de su gran amigo y ahora ex compañero de equipo Luis Suárez. En su cuenta oficial de Instagram hizo una reciente publicación con varias fotos especiales junto a Suárez y con un contundente mensaje. Leo publicó, ya me venía haciendo la idea, pero hoy entré al vestuario y me cayó la ficha de la verdad. Qué difícil va a ser no seguir compartiendo el día a día con vos, tanto en la cancha como afuera. Los vamos a extrañar muchísimo. Fueron muchos años, muchos mates, comidas, cenas, muchas cosas que nunca se van a olvidar, todos los días juntos. Va a ser raro verte con otra camiseta y mucho más enfrentarte. Te merecías que te despían como lo que sos, uno de los jugadores más importantes de la historia del club, consiguiendo cosas importantes tanto en lo grupal como en lo individual y no que te echen como lo hicieron. Pero la verdad que a estas alturas ya no me sorprende en nada. Te deseo todo lo mejor en este nuevo desafío. Te quiero mucho, los quiero mucho. Hasta pronto, amigo. Estas fueron las palabras de Leo Messi, gente. También sorprende el comentario de Neymar. Increíble cómo hacen las cosas. Por otro lado, Luis Fares, en su cuenta oficial de Instagram, compartió varios de sus últimos momentos en el Cup Gnome, acompañado de estas palabras. Día especial con sensaciones de tristeza por dejar un lugar que me dio mucho como jugador y como persona. Disfruté cada minuto con mi familia y amigos, que si no fuera por ellos, todo sería diferente. Me llevó todo lo bueno que tiene este grandísimo club y los valores que tiene cada persona que me ayudaron desde que llegué. Hoy empieza un nuevo desafío, que lo voy a vivir con las mismas ilusiones que viví desde que llegué acá. Muchas gracias a todos y no se olviden que siempre estarán en mi corazón. En esta publicación también comentó Neymar, eres un fenómeno como jugador y más como persona. Te deseo lo mejor siempre, hermano. Mucha suerte en tu nuevo club. Te deseo lo mejor siempre, hermano. Gracias por ver el video.